¿Qué tal familia de carnaval? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a Carnavaleando con Giovanni. Volvimos después de un día libre en el día de ayer del día sábado 14 de noviembre, pero hoy volvimos con todo. Acá al queridísimo anfiteatro Canario Luna, acá en el incrusto evaluatorio del carnaval de las promesas 2020-2021. Y nos vamos al escenario. Adelante Claudia, porque el primer conjunto de la noche se vienen humoristas balus. Adriana Colombino, Richard Pesejero, Guzmán Pereira por donar las camisetas. Vea Producciones, Mauro, Lula, Nahuel, a todas las personas que nos acompañaron en este camino. Nombre del espectáculo, Guardianes de Historia, la banda del momento o tu momento van. Director responsable, Marcos Rosas. Quienes forman parte del espectáculo son Agustina Araujo, Agustina Francisco, Agustina Rosa, Alison González, Antonella Gaseya, Adrián Fernández, Benito Zanotto, Virus Rota, Erika Acosta, Ezequiel Díaz, Facundo Pérez, Llama Cabrera, Joaquín Arrúa, Todía Sarambayri, Julieta Leguona, Leandro Montes, Lucas Lima, Manuela Lorenzo, María Pía Lorenzo, María Rosa, Mariana Nieves, Morena de Sousa, Paz Silva, Pío Pelleguero, Tatiana Torres, Tiago Díaz, Valentín Vieira, Xiomara Colombino, Morena Méndez, Pío fuerte el aplauso, Agustina Capa, Humorista, Manus. Empecemos con la historia. En un mundo de fantasías, arcoiris... No, Marcos y yo, muy terrafa. Tenemos a dos enamorados que van en busca de la felicidad. Uno llamado Luis y el otro también. Ellos se conocieron en un parque. Hola, me llamo Luis, ¿y vos? Hola, yo también. Y así, Luis y también, conectaron de forma directa. Y esa noche fueron a un bar conocido de Calarinas. El bar, lo de Pepe Laura Matías y Augusto. Justo esa noche tocó la famosa banda Los Inmetricas. Les presento al primer verso. La señora Alba. Continuamos con el señor Contrabajo. Que con trabajo y esfuerzo, ha llegado hasta aquí. Y ahora, tenemos a la señora Guitarra. Y por último, pero bueno, es importante, tenemos a... El trompele es... ¿Y quién les habla? Bueno, digo, 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 mil disculpas. Mi nombre es... Carnes. Y nosotros somos La Simmetrica. Y esta noche les venimos a presentar... El trompele que dice de esta manera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si me preguntan por ti. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer para nosotros tocar esta noche acá en el famoso... Bars of Food. Sí, tuve que cambiarme en el ambiente de tu bar para darle más realidad. Y está, esta tarde terminamos comiendo bison a mi abuela. Bueno, bueno. No los quiero molestar más. Así que ahora les dejo otro temita, ¿sí? Buenas, querés hacer qué para cenar, porque sirve vegetariano. No pasa nada, señor. Este es un bar vegetariano. Tenemos escurufete de... Escurufete de... Escurufete de... Escurufete de... Escurufete de... Ay, no. Bueno, tenemos escufer de verduras amor... Escufer de verduras amor... 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 Escufer de verduras amor... Ay, salí, Morena. Estás terminando todo. Veinte veces lo practicamos ya. Buenas noches, chicos. Tenemos escurufete de verduras amordazadas con cariño. Amedrentamiento de rúcula. Y solo por ahí tenemos el famoso riquete, piquete, buquete de cerdo. ¿El riquete, piquete, buquete de qué? De cerdo, señor. Ah, de cerdo, perdón. No había entendido. Es que soy un cocolero, como le dije. No como carne, soy vegetariana. No pasa nada. Nuestro cerdo es vegetariano. ¿Cómo es eso? Al cerdo le alimentamos solamente con frutas y verduras. Un cerdo vegetariano. En ese caso de mi abuela. ¿Y en eso? Se me escapa el perro. podrás que de vos sea río con nadie porque yo soy una persona muy atenta vos lo sabés vos también que yo soy atento o sea, ahí me contaban que mi padre era así atento pero como yo no sé como van la mayoría de ustedes mil disculpas, no queremos irnos sin antes mandar un saludito a Chacho que anda allá arriba, así que el aplauso bien fuerte para él vamos arriba y ahora sí le vamos a dejar el último lanzamiento de la banda titulado abrir la lata de galletitas de mi abuela y tenía agujas me fui a comer una y me di sufrir sin nada más señorita, pedí un riquete, piquete, buquete cerdo y todavía no me lo cogieron ¿un qué? me estás jodiendo, un riquete, piquete, buquete cerdo ¿el riquete, piquete, buquete, de qué? de cerdo señor, si me irán a tomar en pedro le voy a pedir que se retire y usted también ¿cómo sabe mi nombre? el riquete, piquete, buquete, cerdo vegetariano se creó por primera vez en los años 50 recorrió todo el mundo pero su lugar de mayor venta fue Uruguay donde una campaña publicitaria engañosa hizo creer a la población que comer cerdo era vegetariano 50 años después los científicos uruguayos descubrieron que fue una estrategia engañosa de todos los países encontró Uruguay lo que posteriormente se llamó el primer caso de bullying organizado entre todos los países lo que se dio en Suiza y es por eso que Uruguay se le llama la cesámenica eso es mentira ay, es ficción, Julia puedes hacer lo que quieras fuera, dejame a mí ¿cómo sabe mi nombre? eso era en pida, Luis, matalo oh no, nunca creí llegar a esto nos retiremos a duelo y ahí Luis, le tirá agua no, le tirá algo que tiene en la mano y sacó un espadachín chino de su tío chileno que vivió unos meses en Suiza y conoció a un chino que se lo regaló pero cuando estaba volviendo a Uruguay se lo sacó la aduana y no pudo traerlo después fue considerado un ciudadano peligroso por intentar pasar un espadachín por el aeropuerto e intentar sodomar con doleas chilenos a los policías y ahí cayó preso pero después lo liberaron se encontraba en Montevideo y era domingo y no tuvo mejor idea que era la feria de Tristón, Marvaja donde allí era tal la tristeza que había que terminó llorando y comprando un espadachín falso que él dice que es real y así inauguramos la sección de historias que a nadie le interesan de personajes poco interesantes y funcionales para el espectáculo me estoy divagando la historia volvamos para atrás lo mismo sucedió en Suiza y es por eso que Uruguay se le llama la Suiza de América traigame lo que tenga señorita el riquete ni que creo que el teserro está bien está perfecto le gusta la banda son los ganadores de un famoso premio musical muy reconocido es como ganar un mundial o como ser el mes de la música como los baños en carnaval no sé si me entienden ay sí, 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 sí comprendemos son los ganadores del Cúcar o de Oro y así la famosa banda de Los Simétrica se iba ganando varios premios como por ejemplo el mejor videoclip en blanco y negro el mejor componerismo en banda la mejor canción del día el mejor solista ahora no, 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 no te parece si cambiamos el papel de Carmen es muy largo y somos muchos componentes sí, vamos a dárselo a más personas sí, mucho mejor ahora sí lo dejamos con un pedacito de esta exitosa banda Los Simétrica ¡Ay, bravo! ¡Bravo! 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 miro a Mati y me dice esto parece un pop esto no hubiera música de banda de pop sí, pero ¿cómo empezó la banda? mira, te voy a contar con tus preguntas la verdad están muy demás y te voy a contar nosotros estamos en contra del estudio de la música yo a mi banda no voy a traer a alguien que sepa lo que está haciendo ¿me entiendes? porque no me sirve manejar pegadas para hacer una pequeña analogía de punto a punto vos que sos periodista lo tenés que saber señor Cuyol no soy periodista soy su abogada y si quieres superar este ejercicio por plagio le voy a pedir que se ponga a ser es todo por lo que tenga un buen día bueno, Ulises ¿cómo andan? bueno, les traje malas noticias ¿se acuerdan de esos temas nuevos que yo les traía todos los días para que tocáramos? bueno, se los copió para sí, era banda esa pero no sé cómo se dieron cuenta cambié la letra muy, pero muy minuciosamente para que no se dieran cuenta si me preguntan por mí oh, oh dile que es mentira que toda una vida no hago tu tema yo cambio la letra si me preguntan por mí oh, oh dile que no es cierto que canta morir y por hacer mejor vamos, Inetria empezó a escucharte y hago de todo para no copiarte pero tus temas son interesantes quiero escuchar lo mío ya no puedo no necesito lo mío lo sé estamos cantando peor que antes y eso es un visor lo que te hago y tú no venas a enjuiciarme porque no te debo no te debo ya no te debo también te debo sol nuevo y la no te debo malas pa pa y aunque te me dejé ya ha pasado Tanto tiempo así que ya fue Porque el que pilló, dímelo No hay siempre que haga ¡Oh! ¡Oh! Pará, Áud, tenemos un problema Ahora va de escena el cuis y no tenemos jueza No, yo sé, tengo una idea, ¿y si vas tú? No, yo no, a mí ni siquiera me gusta actuar, ¿no? Yo no Pero así como que no hay nadie, dale, mirá La jueza se llama Viviana, ¿tiene un pequeño problemita? Está de más. ¡Dale, hasta que no vas a llegar! Comenzamos con el juicio. ¡Silencio! Bienvenidos a todos. Mi nombre es Viviana y hoy me jubilo. Hoy es mi último caso y mi última sesión. Por eso hoy tiene que haber un veredicto final. ¿Nos ponemos de pie para recibir al acusado? Tomamos asiento. ¿Nos ponemos de pie para recibir al escribano? Tomamos asiento. Nos ponemos de pie para recibir al... ¡Silencio! Caso número 548. El acusado Cámen Puyol por los siguientes delitos de... Suplantación musical, plagio premeditado y especialmente grabado, injurias y ofensas hacia el señor Morat. Disculpá, Morat es el nombre de la banda. Acotación denegada, señor Morat. Prosigo. Cargos por admitir con alevosía el plagio de las mismas letras de las canciones. Daños y prejuicios hacia el señor Morat. Tiene la palabra el abogado del demandante. Presente los cargos, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Bueno, creo que está claro para todos esta sala que el plagio es un hecho. Este señor, Carlos Puyol, no solo robó las melodías del señor Morat, sino que también... Morat es el nombre de la banda. Déjeme terminar, señor Morat. Bueno, decía que no solo robó las melodías del señor Morat, admitiendo en las propias letras que está usando melodías que no eran de su autoría, sino que también tiene un gusto horrible por la música. O sea, las canciones del señor Morat tampoco son tan buenas. Morat no es mi nombre. ¡Basta, Morat! Bueno, creo que queda claro que el acusado es culpable. Miren, le agradecemos al abogado del señor Morat, ¿por qué? No, no, no. Está mentira. No, Morat no es el nombre suyo. Morat es el nombre de la banda. Porque él se llama Arturo y está orgulloso de llamarse así, ¿verdad? No está. Y no tiene ganas de que él como usted lo insulte y descalifique de la forma que lo está haciendo, ¿me entendió? Porque, ¿usted cómo se llama? Viviana. Y si yo le digo todo el tiempo, ¡Sigue la jueza, sigue la jueza! Y usted se llama Viviana, ¿cómo se va a sentir usted? Normal. Mal. Se va a sentir horrible, va a sentir que no tiene identidad, que lo único que la define como persona es ser una estejafe, es ser una jueza. Que para lo único que sirve es para decir que en el partido, ¿quién está sacando tarjetas a todo el mundo? Usted se está confundiendo de jueza. No, no, usted está confundiendo de cualquier cosa. Usted se está confundiendo. No, usted está confundiendo de cualquier cosa. La próxima te vas. Y creo, creo que me está faltando respeto. Me está faltando respeto. Gracias, Nacho. Siempre atentos. Que pase el testigo. Oh, diablos. Es mi primera vez en su juicio. Yo estaba sentada en casa. Escucho a mi hijo. Maurito. Me dejó a gritar y pedir ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda, mami, ayuda! Me pasas a pedir la radio para no escucharlo. Y ahí siento la nación de su luz parada. Pero va a la cámara. No, su voz es la distinta. La letra también. Pero la doy igual. Entonces, vamos a jugar. A mí me dañe la policía, la pasamos en el estado. Mi cabeza va a vueltas. Y en ese momento, me puse nerviosa y apagé la radio. No. Bien, ¿le damos la palabra al abogado del señor Carlin Choll? No. La abogada nos dejó retirada. Yo soy la señora Arpa. De la banda. Para mí, la persona que acaba de hablar, se comió un libreto y tiró cualquiera. Además, además, ¿ustedes escucharon lo que dijo? Es una mano horrible. Estoy en total desacuerdo con todo lo que se ha hecho hasta ahora. Para mí, dijo que la melodía era igual. No. No. Lo que mi compañero quiere decir es que la minoría es igual. En este caso, la minoría va a ser la persona que está calvado. Oprimido, ponemos un musical. Creo que a mi hijo lo tenía que agarrar más por todo el juicio. Bien. ¿Le damos la palabra al abogado del señor Morato? Bueno, por el pequeño percance que hubo, no pude decir algo muy importante. Las canciones que nos robaron. Nos robaron varias, pero una de ellas es Amor con hielo. Es una canción hermosa, pero esto es la renal. ¿Y sabés cómo me lo pusieron? Atentí. Amor de hipotermia. Y hay otra canción, que es Punto y aparte. ¿Y sabés cómo le pusieron? Punto y seguido. Y tenemos otra canción, que es Cuando nadie ve. Y le pusieron Cuando nadie ve. Para mí son bastante distintas, la verdad. No me puede decir eso, son iguales. Silencio, por favor. Silencio, ¿qué piden los demandantes como pago? Cinco minutos más. Ah, yo estoy un poco confundida. No mucho, pero... 10.000 dólares en el banco. Dos años de cárcel para el señor Morato. Llévensela. Y un video de los interantes de esa banda vestidos de vacinas pidiendo perdón. Silencio, por favor. Bien, creo que ya hemos llegado al final de este caso. Creo que ya está todo bastante claro. ¿Cuál es la decisión del jurado? El jurado dicta como benedicto final. ¿Qué? Lo que dice la jueza está bien. Ay, muchas gracias. Estoy muy tan feliz. Bien. El Estado falla a favor de... Muchas gracias a todos. Estos fueron Biles 2021. Le queremos agradecer al periodo de un grupo con los mensajos. A la familia por estar siempre. El espectáculo va a dar y todos los que por el edad de su último año. Y los vamos con la despedida. La manito que viene arriba de todo. Dale, 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 dale. Y los apaguen fuerte. Dale, sí. Cuando nos bajemos, cuidado de ser maneras. No queremos accidentes y menos a la prueba. Ya les avisamos y les tomo en una buena. Póngate tan cuidado que en la plaza te hayan. No queremos gente, caída en el suelo. Lo haces despacito, que mi nubia vio. Y se te hapa boca, que te hagan el sol. De no me creo, sabe que no. A ti la niñe sabes, que no creo. Mejore que te hemos, cargamos el sol. Ahí se nos va. No pasa, no pasa, no pasa. 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 No sé que la quiero decir. ¡Vamos a estar de claro! ¡Y ahora sí, es para la verdad! ¡Más fuerte, vamos! ¡Ahora, sí! ¡Ya grita con nosotros, ve lo que dice! ¡Galga, balu, ah! ¡Vale, Juan! Cuando nos batemos y nada nos encarga No tenemos ni necesidad y menos para la prueba Ya les avisamos y esta manita buena Bota de gran cuidado que está la tabela llena ¡Vamos a estar de claro! ¡Ahora, qué amor! ¡Muchísimas gracias, Fabiña! ¡Vámonos, guardes! ¡Vámonos, bailando! ¡Sí, se empieza a sentir! ¡Ya te podrás decidir! ¡Son bien! ¡Sí, se empieza a sentir! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ey! ¡Lo canta! ¡Vamos! ¡Visoria Risa sin alguna poeta de la aleja! ¡Augueron de la aleja! ¡Viva 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 la aleja! Espectáculo divino. Y ahora nos vamos a la pausa porque después se viene el chico Repica y el piano de la comparsa Oana. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Se deja! ¡Suscríbete al canal!